¡Suscríbete! 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 Bueno, fui siempre inquieto Creo que Tuve la suerte de por ahí Estar criado por una familia Constituida bajo muy buenos valores A través del trabajo de mis padres Siempre fuimos una familia que arrancó De clase media Ambos padres han trabajado siempre Para criar a sus hijos Y para tratar de educarlos Y también poder tener la chance De ir a colegios donde por ahí Desde la parte cultural también Uno podía nutrirse No solamente de la educación familiar Sino también de lo que tenía que ver Con por ahí La educación dentro del colegio Y siempre me gustaron mucho los deportes Soy el hijo más grande De una familia de tres hermanos Dos mujeres me siguen Y siempre me gustaron mucho los deportes Y en esto había empezado a jugar al tenis Antes que al fútbol Pero luego A los siete años Empecé a jugar al fútbol Y me gustó más Así que decidí Volcarme por ese lado Tenía muchos más amigos Y me sentía más a gusto Con ese deporte Y luego lo empecé A visualizar Como un objetivo profesional Siempre desde muy chico Tuve muy en claro Que quería ser jugador de fútbol profesional Y bueno Se me fueron dando muy rápido las cosas Con sacrificio Pero a temprana edad A los dieciséis años Me tocó Llegar a Rosario Central En divisiones juveniles Pero ese mismo año Desde una séptima división Subí al plantel profesional Jugaba en reserva Y entrenaba con primera división Entonces Fue muy corto Mi paso por divisiones juveniles Y ahí empezó muy rápido Mi carrera como profesional Así que Era un chico muy inquieto Trataba de observar mucho Trataba de De asimilar muy rápido Los conceptos que me brindaban Los más grandes O los que sabían Y a raíz de eso También Podía también jugar En categorías más arriba O en primera división Con muy corta edad Ok Para ti ¿Cómo fue ese Pasatiempo? Esa transición De estar en las juveniles Con jóvenes de tu edad A ya ser parte Del plantel de primera división Y la verdad que fue raro Porque en las juveniles Somos todos iguales Porque teníamos Todos la misma edad Y no existía la jerarquía Y después llegar Con 16 años A primera división En donde por ahí No era lo común En ese momento El jugador que me seguía A mí tenía 21 años Entonces Había mucha diferencia De edad Al principio costó Costó porque esto De no ser igual Que el resto Tal vez por la falta De trayectoria Y los jugadores Que manejaban el grupo Hasta que yo me di cuenta De que ahí había Cierta diferencia Desde la convivencia Al principio fue complicado Pero Pero luego Uno tiene que madurar Muy rápido Tiene que saber Que si quiere Profesionalmente Crecer Tiene que aceptar Los consejos Y los guías Son los que llevan Al grupo Entonces Tenías que amoldarte A eso Y aprendí Hasta que me tocó Ser a mí Uno de los guías O de los líderes En los equipos Cuando fui creciendo Entonces Creo que Al principio fue duro Pero después Uno se va acostumbrando Y se va acomodando Y va haciendo También su carrera Siendo un protagonista Importante de sus equipos Y es ahí Donde también se valora mucho Al jugador de fútbol Ok Desde chico Desde niño Desde pibe Como les dicen ustedes ¿Siempre fuiste hincha Del Rosario Central? Siempre Y por eso Cuando al principio Tuve las propuestas Para ir de juvenil A Newells A Newells Dije que no Porque Era incompatible Con Con el pensamiento Y con Y con el sentimiento Que yo arrastraba Familiarmente Tengo mucho respeto Por la gente Del equipo rival Pero Pero siempre quise ser Jugador del Rosario Central Así que La primera oportunidad Que apareció Que me llevó El patón Bausa Para Rosario Central La acepté Y ahí crecimos rápido Ok Gran Entrenador También El patón Bausa Cuando estás a punto Del debut Ya En primera división Ya con gente Tu familia Alentándote Desde afuera Desde la casa ¿Qué te viene a la mente Previo a este partido? Raro 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 Porque a mí me toca Debutar contra Boca Juniors Un equipo que después Termina saliendo Campeón De la Intercontinental Ese equipo De Carlos Bianchi Juan Romantequielme De Palermo Del Chelo Delgado Del Mesillo Barra Esqueloto De Córdoba De Bermúdez De Chicho Serna Sí Estaba Mateján Estaba También El Vasco Arrobarrena Estaba Ibarra Caña Bueno Un gran equipo Que tenía En ese momento Carlos Bianchi En Boca Me toca debutar Contra ellos Y lo raro fue Que en el debut Del patón Bausa Me dice Bueno Jugá por la punta De Ibarra Y yo pregunté ¿Quién era Ibarra? Entonces Ahí me dijo Bueno no Esto no puede suceder más Y de hecho Recibí hasta un insulto Del patón Pero bueno Nada Ahí me di cuenta Que tenía que estar Un poco más informado Y ahí tal vez Empezó Esto de empezar A recabar Información También de los rivales En esa época Por ahí no había Tanto En internet Como hay ahora Ni las posibilidades Tecnológicas De informarte Tan rápido Pero empecé A esto de empezar A conocer a los rivales Y a los defensores Que iban A estar enfrentando Para poder tener Más herramientas Y poder sacar beneficio Con cada partido Que a mí me tocara Disputar Entonces Ahí empezó A picarme el bichito Y a partir de eso Empecé con la investigación Y me empecé A meter en la táctica Y me empecé A dar cuenta Que también Mi pasión A futuro Va a estar En la dirección técnica Ok ¿Eso te diste cuenta Desde muy joven Profe? Sí De hecho Yo recuerdo Volver de los entrenamientos Y cuando hacíamos Un ejercicio Que realmente Me sorprendía O me gustaba Tenía mi libro De apuntes Y los empezaba A dibujar Y los empezaba A explicar Y me los guardaba Como base de datos En ese momento En el cual No había tantas laptops Y tanta Tecnología Nosotros recurríamos Al librito Entonces Me fui anotando Muchos De hecho Tengo por ahí Dando vuelta Algunos Algunos apuntes Que tengo De aquella época Ya en papel Casi amarillo Porque Han pasado Más de 20 años Pero siempre Los fui anotando Perdón Y me sirvieron Para lo que vino Después en el futuro Ok En tu etapa Como jugador Profe En alguna vez Tú le decías A lo mejor A un compañero A lo mejor Contigo Mismo Hacías tus Anotaciones Como bien lo dices El librito Y A lo mejor Decías ¿Sabes qué? Puedo poner Este jugador Compañero Que le veo Estas facultades En otra posición O yo mismo Me puedo poner De volante De delantero ¿Hacías eso También cuando eras jugador? No lo hacía Con compañeros Porque Yo no era Director técnico Pero Pero yo era versátil Por ahí en las funciones A veces me tocaba Jugar de extremo A veces lo hacía De volante externo A veces lo hacía De media punta O enganche O a veces De único punta Entonces Trataba de asimilar Muchos conceptos Que me brindaban Los entrenadores Para darle Más posibilidades A ellos De que me elijan A mí Para jugar Para jugar En el equipo Titular Si yo le brindaba A un entrenador Un buen remate Al arco Si aparte Le podía brindar Buenos Centros al espacio Y buen Uno versus uno Y a su vez Brindarle sacrificio En el juego De recuperación También el entrenador Iba a optar siempre Por ponerme a mí En lugar de otro compañero Entonces Yo trataba De disimilar Todo lo que podía Exprimir De lo que iba viendo Y trataba de incorporarlo A lo que era El perfil De mi estilo de juego Ok Algo interesante Buen Federico Arias Y pues bueno Le quiero preguntar Profe Acerca ya Usted jugó En muchos lados Un trotamundo Se puede decir Y en todos los lugares Donde usted militó Como jugador ¿Qué entrenador Le dejó ese significado Esa táctica Estrategias Que ahora Lo puede aplicar Ya como director técnico La verdad que he tenido La suerte De tener Muy buenos compañeros Como jugadores Como jugadores de fútbol Y muy buenos entrenadores A ver Yo Tuve A Edgardo Bausa Lo tuve A JJ López Lo tuve A Peckerman Lo tuve A Tocali Lo tuve A Carlos Izquia Lo tuve A Miguel Ángel Russo Lo tuve Al Chemo del Solar Lo tuve A Raúl Markovich Lo tuve A Gordon Strahan He tenido He tenido grandes Entrenadores En mi carrera El Flaco Menotti A Coqui Raffo La verdad que he tenido Mucha suerte Entonces de todos Iba sacando un poco Iba sumando De sus perfiles Lo que más me gustaba Como conductores de grupo Y de cada uno Desde sus formas Y desde La idea táctica Trataba de Formar mi propio perfil Como entrenador Entonces He tenido la suerte De poder Asimilar conceptos De todos ellos Lógicamente Me marcaron En mi carrera Todos un poquito Sería injusto Si nombro a uno solo Pero Estoy muy conforme Con los entrenadores Que tuve Y me sirvieron mucho También para Para lo que vino Después Para el hecho De yo tener Mi propia idea De poder Conducir un grupo Con una forma Tal vez no tradicional Porque mi forma De conducir Es una forma No tan común Sobre todo Porque somos Esta camada De entrenadores jóvenes Muy cercanas Al jugador Entonces En donde no ponemos Distancia Tenemos mucho diálogo Tenemos opiniones Le pedimos opiniones Al jugador Independientemente Que nosotros Tengamos que tomar La decisión Entonces Creo que he aprendido Todos Me he formado También Como entrenador En la escuela De directores técnicos De Adfader De Rosario En la escuela Cuna de la bandera Luego He experimentado También En juveniles En primera división Y he trabajado Bajo los mandos Del City Group Que son los dueños De Manchester City Y toda Y toda La camada De clubes Que tiene alrededor Del mundo Entonces Eso a uno Lo fue nutriendo Para lo que vino Después Que era El ser cabeza Principal En la conducción De un comando técnico Que es la función Que tengo yo ahora Soy el técnico principal De Chacarita Juniors Y a mí me tocó Nutrirme de un montón De entrenadores Entonces Traté de sacar Lo mejor de ellos Sigo buscando Información Sigo intercambiando Opiniones con Entrenadores De lujo Y Y esto de la tecnología De la videollamada O del Zoom mismo Nos propone a veces Encontrarnos con Tres o cuatro Entrenadores Intercambiar ideas Y charlar mucho De fútbol Para nutrirnos Día a día Y poder sumarle Lo mejor Que le podemos Brindar a nuestros Equipos Ok Dices algo Muy importante Y muy cierto Profes Tuviste en muchos Equipos Muchos entrenadores Por lo mismo Pasaron contigo Pero ahora Te quiero preguntar Nos dices ahora Que eres Entrenador Del Chacarita Junior Allá en Argentina Y bueno Tú como ahora Eres entrenador Hubieses querido Que fueran contigo Así como eres Ahora con los muchachos Lo que pasa Que generacionalmente Las cosas Fueron cambiando O sea Nosotros no teníamos La tecnología Que tiene el jugador Ahora Hoy el jugador Entra en el vestuario Con el celular En la mano Nosotros entramos Mucho más temprano A compartir momentos De charlas Con nuestros compañeros Hoy los jugadores Por ahí charlan menos Y chatean más Están mucho más En las redes sociales Nosotros Intentamos En nuestra conducción Ser más cercano Al jugador De lo que eran Los entrenadores Con nosotros Y no porque Antes estaban errados Sino porque Era la forma De conducir Que tenían Esas generaciones Hoy miramos El ejemplo De Scaloni Miramos el ejemplo De Milito Miramos el ejemplo De Pochettino Miramos el ejemplo De Haynes Del Chacho Caudet De entrenadores Que son realmente De lo mejor que hay O por lo menos Lo que nosotros Vamos viendo El flaco Pelegrino Y aprendemos mucho De los que fueron Nuestros maestros Volvemos a generaciones Anteriores De hecho Ustedes tienen Un gran entrenador Para mí El Tata Martino Es uno de los mejores Entrenadores Y es una persona Extraordinaria Con una capacidad Terrible Una conducción De grupo Muy buena Y yo no voy Solamente a los resultados Voy también A la producción Y a la forma De conducir A la forma de trabajar A la información Que van teniendo En sus comandos técnicos Y las herramientas Que le brindan A los jugadores Entonces Yo no sé Si antes eran Mejores o peores O si ahora Somos mejores o peores Creo que La comparación No es buena A mí lo que me gusta Es por ahí No tener tanta distancia Con el jugador Marcarle el rol Y saber que bajo el respeto Se puede dialogar todo Lógicamente A mí Bajo ese rol Me toca tomar decisiones Y soy quien tiene Esa última palabra Para decidir Pero después Peleamos todo Por lo mismo O sea Vamos en busca De la victoria Vamos en busca Del éxito deportivo Del buen rendimiento Y de las formas Que también para mí Es algo muy importante No es ganar por ganar Sino Cómo llegar al triunfo A mí me interesa mucho El buen juego Me interesa El orden táctico Me interesa La recuperación rápida Al balón Cuando se pierde Tener un equipo alto En presión Tener un equipo Que sea siempre agresivo A la hora de atacar Y que haga daño al rival A veces se puede A veces no A veces se tiene El plantel ideal Y a veces no Pero uno siempre va En la búsqueda Del buen juego Entonces Yo creo que Por sobre todas las cosas Uno tiene que marcar Dentro del perfil La idea Y tiene que tener en claro Cuáles son los objetivos Ok Profe Algo que mencionas Es cierto Las generaciones Los tiempos La tecnología Los jugadores Y es verdad Todo lo que comentas Porque Pues es la actualidad Ahora de este Nuevo Fútbol De nueva generación De entrenadores Grandes entrenadores Argentinos Que están dando Resultados No nada más En Argentina Ya mencionaste Incluso a nivel mundial Como Pochettino En el Paris Saint Germain Ahora Y grandes Grandes El Cholo Simeone Incluso en el Atlético de Madrid Ya muchísimos años Que lleva por ahí Bueno A ver No lo nombré Marcelo Gallardo Porque es evidente Que es Sin duda Es uno de los mejores Del mundo Pero estamos dentro De la misma generación Sí Sí Todos ellos Son de esta Gran generación Profe Y ahora algo Que te quiero Preguntar Tú En alguna Vez De tu carrera Como jugador Dijiste Quiero Ser dirigido Por este tal Entrenador Y que no hubo La posibilidad Sí Hubo dos entrenadores Argentinos Que me hubiese gustado Que me dirijan Uno fue Carlos Timoteo Grigol Y otro fue Carlos Biasuto Ambos De la misma escuela Ambos Habían sido contemporáneos Y son muy amigos Son personas A las cuales Conozco Y admiré siempre Porque desde muy chico Eran amigos De mi padre Y Los vi trabajar Y luego Cuando yo Debuté en primera división Ellos todavía Dirigían profesionalmente Pero bueno Por ahí los caminos No se pudieron encontrar Pero siempre Fueron entrenadores Que admiré mucho Por toda su riqueza Táctica Por toda su grandeza Como persona Por ser Los pioneros En marcar un montón De aspectos Que Que después Para la vida Le servían mucho Al jugador Y fueron adelantados En esto De pensar En que el jugador Se tiene que preparar Para después De la carrera De futbolista Porque la carrera De deportista Es muy corta Y luego Tenemos Una vida Que a partir De los 30 años A nosotros Nos hacen creer Que somos viejos Y en realidad Estamos Estamos convenzando A salir a la vida Entonces Creo que ellos Fueron los primeros Que se ocuparon De que el jugador Esté preparado Para lo que venía después Ok Muy bien Te quiero hacer ahora Dos preguntas En tu etapa Como jugador ¿Cómo te marcó Esa etapa con Vélez Y bueno El campeonato En ese tiempo? Bueno Vélez fue Mi primer equipo Después de Rosario Central Fue el primer equipo Que me compró Fue quien confió en mí A nivel profesional Ya como jugador De futbol Constituido ¿No? Fue un gran paso En mi carrera De los mejores Porque Al muy poco tiempo De yo llegar a la institución Me fui a préstamo Inglaterra Y me di cuenta Que Vélez estaba A nivel mundial Con una infraestructura De elite Entonces Terminé extrañando ¿No? A Vélez Y volví dos años más A jugar en Vélez Y me tocó salir campeón Y formar parte De un gran grupo Y creo que fue Uno de los grandes pasos En mi carrera Se trabajó muy seriamente Es un equipo Que Que tiene una misma línea Que Que tiene un predio Increíble Que 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 realmente El jugador No tiene ningún tipo De necesidad Jugando en ese equipo ¿No? Entonces Realmente ahí valorás Lo que es Estar en una institución Tan prestigiosa Como la de Vélez Arfi Ok Y ahora En todos los equipos En todos los países Donde Pudiste militar ¿Cuál es el gol Que gritaste más? Casualmente creo que Uno de los más Que grité Fue uno que Elisa Vélez Jugando para Rosario Central Porque me tocó Hacerle un gol En Copa Libertadores Y eso nos dio La clasificación De un primer puesto En el grupo Y terminamos haciendo Una gran Copa Libertadores Que terminamos perdiendo Contra Cruz Azul En semifinal Pero Pero fue uno De los mejores momentos Creo que ese fue Un lindo gol Le he hecho un gol A Boca En la bombonera Le hice un gol A River también Cuando atajaba Comiso Creo que me han tocado Goles importantes No he tenido tantos goles Pero sí he tenido Goles importantes Y todos los he disfrutado De forma diferente ¿No? Creo que El primero también se grita Porque es el primero Y a su vez Cada uno que haces Es un logro más Y es un paso hacia adelante Entonces Me han gustado Me han gustado Por lo general Gritarlos a todos Nunca fui de tener Un gran festejo He hecho un muy lindo gol También en mi llegada A Belgrano Que si bien fue de penal Fue muy emotivo Y había prometido un gol Para una persona Que estaba fuera del campo Entonces Creo que Que hubo varios Varios momentos Dentro de los festejos Que me han marcado mucho Muy bien Ahora te quiero Preguntar En algún momento De tu trayectoria Como jugador ¿Hubo la posibilidad De que llegaras Acá a México? Sí, hubo Hubo cuando yo vuelvo De Inglaterra Pero bueno Vélez no quiso Cederme De hecho El mercado mexicano No es el mercado Que es ahora Tal vez Nosotros teníamos Más aspiraciones europeas Creo que Luego de eso El crecimiento De los últimos 15 años En México Es exponencial Y hoy Si me preguntás Como director técnico Tengo muchísimas ganas De dirigir en México Y tal vez más que en Europa Creo que el fútbol mexicano Ha crecido tanto Que a uno también Lo hace enriquecer Y uno a veces Cuando se proyecta La carrera Como director técnico También busca Tratar de trazar horizontes Y siempre tengo Las ganas De poder ir a México Porque no lo pude cumplir Como jugador de fútbol Y tengo muchas ganas De cumplirlo como entrenador Ok Vas a ver Que algún día Profe Vas a llegar acá A México Y bueno Para la gente Que no sabe El buen Luquitas Castromán Exjugador de la América Ahora es del cuerpo técnico Del profe Federico Arias Allá en Argentina ¿Qué te dice El buen Lucas de México? ¿Qué te platica De su estancia acá? Sí La verdad que sí Bueno Lucas Es mi asistente técnico Número uno Aparte de un gran profesional Es un hermano de la vida Una gran persona Entonces estamos Todo el día juntos Y siempre decimos Estaría muy lindo Poder terminar El dirigiendo en México Y ir para aquel país Y él siempre me habla muy bien No solamente De lo que es el país Sino también De lo que es el fútbol allá Independientemente Que su carrera Fue muy corta Por el paso en el América Siempre quedó muy a gusto Siempre habla del cariño De la gente Siempre habla Del respeto Que tiene la gente Y del crecimiento Que ha tenido el fútbol allá Entonces Tenemos siempre Como un sueño Pendiente a futuro Poder por qué no Junto con él Poder desembocar En el fútbol mexicano Y tener la chance También de poder Demostrar nuestra capacidad En aquel país ¿Tienes algún equipo Que sigues Que en el futuro Quisieras venir acá En México Incluso en Primera División En Liga de Expansión Ahora Que también Hay varios técnicos Argentinos Mira La verdad Hoy el fútbol Está Está tan Tan rápido Que a veces Uno pierde A veces Las ligas Hoy estamos Muy abocados A la liga A la liga Que nos toca dirigir Acá en Argentina Entonces Estamos Casi toda La mayor parte del tiempo Buscando la información De los equipos rivales De acá Buscando Las herramientas Que le podemos brindar A nuestros jugadores Para poder mejorar Día a día Y claramente También ahí Aparece El hecho de ir mirando Un poquito de cada lado Pero Seguir a todos los equipos Es imposible Uno siempre va mirando Los resúmenes Y va tratando De ir siguiéndolo Pero A veces es imposible Porque también miramos Mucho el fútbol peruano Miramos el fútbol brasileño Miramos el fútbol colombiano Ecuatoriano No dejamos de mirar La MLS Cada uno Mira también Serie A La liga De España Mira Obviamente La Premier League Y trata De De ocupar La mayor parte Del tiempo que uno tiene En el fútbol mundial Pero a veces Se nos escapa un montón Pero claramente Cuando Uno tiene Menos tiempo De trabajo Cuando no está dirigiendo Sí Trata de buscar La mayor cantidad De información De todos los equipos Y lógicamente Vuelvo a decirte La liga mexicana Seduce muchísimo Entonces He tenido muchos compañeros Que han jugado allá Muchos que todavía Están allá Y siempre estamos en contacto Y pensamos El otro día Hablábamos con Gabriel Peñalba O hablábamos con Con Tito Villa De lo que es el fútbol allá Y realmente Con el mismo Campestrini Decimos que Es una plaza ideal Como para ir a trabajar Entonces Siempre estamos pendientes También de lo que pasa Por aquel lado Ok, profe Muy bien Vas a ver Que pronto Vas a estar Por acá Ojalá Que te tengamos Y bueno El gusto De poderte Entrevistar Acá en Tierras Mexicanas Ojalá Igual ahora Estamos muy abocados A lo que es Chacarita ¿No? Sí, claro Nosotros tenemos Un objetivo Muy claro Con el equipo Que estamos dirigiendo Que es tratar De volverlo A la categoría mayor Del fútbol argentino Tratando de hacer Un trabajo Que es duro Que sabemos Que se arrastran Malos resultados Desde hace mucho tiempo Y bueno Nosotros Asumimos hace muy poco Estamos trazando Lo que es el 2022 Para tratar de De poner nuevamente A Chacarita Donde merece estar Así que Ahora tenemos El objetivo puesto ahí Y lógicamente A futuro Seguramente La ilusión también De poder dirigir En México Va a estar Ok, profe Y ahora En Chacarita ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has visto Al grupo A los muchachos Y bueno Los objetivos En la próxima temporada Pues obviamente Hay uno Y es el ascenso A la primera división Sí Nosotros llegamos Llegamos en un proceso Nuevo de comisión Deictiva El cual Asumieron prácticamente Los nuevos dirigentes Junto con nosotros Casi 20 días antes Sabíamos que estábamos Sobre el final De un campeonato Que no había chance Desde lo matemático De clasificar Ni siquiera la ligilla Entonces esto Trazaba bastante lejano Los objetivos Que íbamos a tener Entonces Nuestro trabajo Consistió más En la depuración Del plantel En tratar de ir Conociendo jugadores De divisiones juveniles Para poder promover El primer equipo Y en el trazado De un nuevo plantel Para lo que es El 2022 Buscando incorporaciones De nuevos jugadores Tan deseado Para el próximo año Que es estar Entre los primeros puestos Para lograr el ascenso Entonces Fue un trabajo duro Estos dos meses La verdad que Fueron difíciles Porque lógicamente También meterse En el paladar De la gente Es complicado Sobre todo Cuando los resultados No se dan Pero siempre bajo la línea Al respeto Uno siempre Trabaja Y está agradecido A la confianza De los dirigentes Que nos han contratado Y al cariño De la gente Que independientemente De no conseguir los resultados También nos brinda Esa luz de esperanza Para lo que viene El año que viene Así que estamos Muy enfocados En lo que viene Dios quiera Que podamos tener Desde lo deportivo El rendimiento Que nosotros buscamos Para poder Darle una alegría A la gente Que por ahí Se le viene postergando Ese deseo Tan lindo De poder estar En la división mayor Ok, profe Decías algo Muy cierto Ahí la gente Los hinchas ¿Cómo te han tratado En este tiempo Los hinchas funebreros Como se les conoce allá? Bien Bien La verdad Que mi llegada Lo hicieron con mucho cariño Con mucha ilusión Lógicamente Los resultados Por ahí No se fueron dando Al principio Fueron muy pocas Las fechas Que nosotros pudimos dirigir Antes de que termine El campeonato Que ya ha terminado Hace 15 días acá Pero bueno Seguimos con la ilusión Intacta Creo que ahora Empieza lo lindo De nuestro trabajo Que es El nuevo Proceso que vamos a tener A partir del mes de enero Buscando en una Pretemporada Consolidar La idea general Futbolística Que va a tener Nuestro equipo Para poder Después poner Al mejor 11 Titular en campo Y empezar Desde la fecha Número 1 A poder tratar De sacar buenos resultados Pensando en También estar Siempre dentro De los primeros puestos Para tener una chance A fin de año De poder estar Lo más arriba posible Ok A lo mejor Esta pregunta Va a ser Complicada Y te voy a decir Por qué Porque tú estuviste En muchos equipos Con muchos compañeros Como jugadores Pero ahora que eres Técnico No sé si puedas Armar tu 11 Inicial De compañeros tuyos Que colocarías En un 11 histórico Combinando Todos los clubes Wow La verdad que sí Muy complicado Pero bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar Puedo ponerlo A Chilaver En el arco Ok Puedo poner Como lateral derecho Creo que Poroto Cuguero Puede ser Uno de los Uno de los De los referentes En ese lado Como defensor central Primer marcador central Lo pongo a Fabricio Fuentes Como Segundo marcador central Por izquierda Lo pongo a Gabriel Milito Como lateral izquierdo Lo puedo poner a Wayne Bridge Que fue un lateral izquierdo De la selección inglesa Como volante central Wow Podría poner a Leandro Somoza Ok ¿Cómo no? Como Enganche Lo puedo poner a Walter Gaitán ¿Al Chueco? Al Chueco Gaitán Sí Como Delanteros Centro Lo puedo poner a Juan Antonio Pizzi Y a Lucho Figueroa Como delantero extremo Lo puedo poner a Lucas Castromán Sin dudas Al Chelito Delgado Y en algún lugar Voy a tener que entrar yo Para jugar con todos ellos Así que O jugamos con 12 Con 13 O saco a alguno de ellos Y entro yo Pero No me quiero No me quiero Perder la chance De jugar en ese equipo Igualmente estoy dejando Muchos jugadores De gran trayectoria Y de gran nivel De lado Pero hoy Así Rápidamente Te puedo decir De qué se podría hacer Un gran once De los compañeros Que me han tocado Oh Qué gran Gran once Imagínate Un equipazo Con ese Con ese equipo En el pasado Profe Fede Al que sea Sí Sí También he tocado Me ha tocado jugar Algunos partidos No sé Con el Puma Nelka Con Con James Bitti Con tipos Que han jugado A nivel internacional En muy alto vuelo Pero bueno Sin duda Que Estos son Aparte De buenos compañeros Grandes profesionales Y he tenido la suerte De jugar con muchos Ok Viene la siguiente Pregunta ¿Qué fue lo más difícil De ser jugador? Y ahora ¿Qué es lo más difícil De ser técnico? Lo más difícil De ser jugador Fue no No dejar de luchar Por ese sueño Por conseguir el sueño Primero de ser jugador profesional Y después de Consolidarme Y sostenerme A lo largo De más de 14 años En la elite del fútbol Creo que para Para un jugador profesional Tal vez no es lo más difícil Llegar a jugar en primera Que es la primera parte Del embudo Sino sostenerse Más de 10 años En el alto nivel Entonces eso Fue lo más difícil En la adversidad No dejar de creer En ese sueño No abandonar Nunca abandonar Nunca abandonar Y tratar de salir adelante Ante esos malos momentos Y como entrenador Lo más difícil A veces es tomar La decisión De De tener que sacar Del plantel profesional A jugadores Que tienen también Una ilusión Muy grande De triunfar Y uno lo está Relegando Del primer equipo No solamente Del juego en sí Sino del plantel Y del club Y sacarlo Y decirle No voy a contar Con vos En el proceso Del año que viene Sobre todo Porque aparte De jugadores de fútbol Estás Estás tratando Con personas Entonces Ahí juega la ilusión Juega el recuerdo De cuando uno También tenía esa edad Y Y tenía Tenía que pasar Por situaciones Complicadas Como las que hoy Nos toca Atravesar a nosotros De dejar de lado El corazón Y pensar solamente Con Con lo profesional Entonces Tal vez Eso es una De las partes Más difíciles Del entrenador Y a veces El tratar De lidiar Con situaciones Que son ajenas A uno Pero uno Como conductor De grupo Tiene que gestionar Tiene que tratar De buscar soluciones Y tiene que aportar Desde la experiencia Que ha vivido Para poder Buscar el beneficio De una institución Que hoy nos toca dirigir Entonces Son situaciones Difíciles Pero estamos preparados Para tomar Ese tipo de decisiones Perfecto Profesor Eso es cierto Y bueno Eso te lo da La preparación Que tienes Ya con el tiempo Como jugador Y bueno Ahora Ahora ya Como director Técnico Ahora viene Esta pregunta ¿Cuál es el estadio Que más Se siente Se siente Por ahí Ya le he hecho Esta pregunta A varios compatriotas Tuyos Y específicamente Argentinos Porque dicen Que la bombonera De verdad palpita Yo no he tenido La oportunidad De ir Pero es cierto Que la bombonera Palpita Profesor ¿O cuál para ti Se te ha dificultado Más el estadio? Sí, claro Sí, sí La bombonera Es un estadio Que se hace sentir mucho Que está todo Muy comprimido Por la construcción Del estadio en sí Es imponente No he tenido la suerte Y yo Hablaba con Lucas De haber jugado En el Azteca Y él me dice No, es impresionante El Azteca Pero bueno Sí, la bombonera Es un estadio Que se siente mucho Pero lógicamente Mi corazón No me deja Ser objetivo Con esto Y para mí El gigante de Arroyitos Es el estadio Más lindo del mundo Entonces Yo ahí me siento En casa Siento que la gente Juga conmigo Siento que Estoy defendido Siento que Que al rival Se le complica Me ha tocado Enfrentar a Rosario Central Con Vélez Con Quilmes Me ha tocado Ver ese estadio En contra Y es Es impresionante también Entonces Reitero Mi corazón No me deja Ser objetivo Y entiendo Que el estadio De Rosario Central Para mí Es el El más lindo Y el que mejor Se siente Ok Muy Muy bien Y bueno En el futuro Ya hablamos acá De México Pero pues obviamente También el sueño De ir a otras ligas Incluso a Europa Pues es Es inminente ¿Qué equipo De la actualidad Te gusta En Europa? Me gusta mucho El Manchester City Pero tiene que ver Con esto De De haberme formado También O haber trabajado En la línea Del City ¿No? El admirarlo Guardiola Desde Desde todo Punto de vista No solamente Desde lo táctico Sino también Desde la conducción De grupo Desde la forma De De gestionar Desde cómo Él maneja Los entrenamientos O cómo Él los piensa Y la versatilidad Que le va encontrando A cada jugador Que tiene ¿No? Entonces Esas Esas capacidades Hacen que uno Admire Todo lo que es La estructura Entonces Sin duda Que Que para mí Manchester City Es Es un gran ejemplo Y Y algo que uno Siempre tiene Como referencia Muy bien ¿Te arrepientes De algo Futbolísticamente? Sí De haberme retirado Tan joven Yo me retiré Antes de cumplir Los 30 años Tenía que ver Con cuestiones familiares Cosas personales Que me han pasado A nivel familiar Y creo que me quedaba Mucho por jugar Porque físicamente Estaba muy bien Lo estaba haciendo En un muy buen nivel Pero bueno Las puertas Por ahí Que uno trataba De tocar No se abrían Y ya cuando uno Necesita estar en un lugar Y pensar en lo familiar Y que las cosas No se den Hace que uno tome Decisiones a veces Equivocadas En ese momento Lo sentí De esa forma Y bueno Tomé esa determinación Hoy con el tiempo Me doy cuenta Que por ahí Me podría haber quedado Mucho tiempo más En el fútbol Pero bueno Son cosas Que uno va Va teniendo en el camino Que tomar Para un lado Para el otro Y a mí me tocó Tomar para ese lado Y ahora ya está Estoy tratando De Lógicamente De transitar Un nuevo camino Como profesional Desde otro lado Siempre involucrado Con el fútbol Y tratando De tomarme un poco Más tiempo A la hora De pensar Yo creo Que a veces Cuando se es joven Se toman mucho Las decisiones Por impulso Hoy el entrenador Tiene que tomarse Siempre un tiempo más Tiene que tener A sus asistentes Pendientes Para pedir consejos O para pedir opiniones Nosotros trabajamos En un cuerpo técnico En el cual Todas Todas las patas Están alineadas Bajo un mismo objetivo Pero todas son importantes No solamente La posición Del director técnico Sino también La de los profes Sino también La de los asistentes Yo creo que Que siempre me sirven La palabra de ellos Y los ojos de ellos Y los oídos de ellos Para tomar Una mejor decisión Entonces Uno también Tiene que apoyarse En la gente Que trabaja En la gente Que tiene al costado Porque por sobre Todas las cosas Y siendo grandes Profesionales Son buenas personas Entonces Creo que hoy Estoy parado En una posición Totalmente diferente A la que tenía Como jugador Y estoy por el buen camino Eso es lo importante Que se va por el buen camino Se va trabajando Todo tranquilo Van saliendo las cosas Bueno profe Vamos a ir a una sección De preguntas rápidas Yo te voy a hacer Algunas preguntas rápidas Y tú me las defines Como tú quieras ¿Cómo ves? Perfecto Pimpones Muy bien Rosario Mi casa El gigante de Arroyito Mi amor Fútbol Pasión Goles Amores Familia Lo más importante De mi vida Comida favorita Las ranas fritas Las ranas fritas Esas que son Para que le expliques Acá a la gente De México Profe Las ranas Las ranas Las ranas Son dos No sé ¿Cómo se le dicen En México? Las ranas Bueno Las ranas Nosotros las que nos vemos Como un animal Literal Una rana Es un animal Pero Claro La rana La rana La rana Es como un sapo Pero una rana Ok Ajá Esas se comen En Argentina Las hacen fritas Sí No todo el mundo Las come Pero yo las como Ajá Ok Muy bien Las ranas Como tal Muy bien Profe Ahora Música Favorita La música internacional Me gusta mucho La música en inglés Muy bien Entrenador favorito Difícil Reitero Me gustan mucho Guardiola Gallardo Cata Martino El Chemo del Solar Tengo muchos Perfecto Selección Argentina Una ilusión Ok Ahora Este Ya nos dijiste Comida favorita Ahora va Bebida favorita Agua Y champagne Muy bien Remera O buzo Remera Perfecto Profe Y la última De esta sección Rápidas Federico Arias Defínelo Un tipo generoso Un tipo leal Un tipo Trabajador Amigo de sus amigos Y defensor De la justicia Tratando de buscar Siempre La lealtad En todas las personas Que lo rodean Perfecto Profe Gracias Por esta sección De preguntas rápidas Y por esta Entrevista En general Que me la estoy pasando Yo Excelente Aprendiendo Con un Entrenador actual De gran club Ahora como es Chacarita Junior Y bueno Te quiero Preguntar Profe De todos los equipos Que militaste Sabemos que Algunos jugadores Les gusta Tener ahí Un recuerdito A lo mejor La jersey Con un compañero Unos botines ¿A ti En tu trayectoria Te gustó Coleccionar Algo De este estilo? Sí Tengo Algunas Algunas Cazacas De jugadores Bueno Tengo la de Lucas Cuando jugaba En Galacio Tengo la de Verón De Manchester United Tengo la de Chilabert Tengo la de Bambanza Morano La de Batistuta Muchas Muchas Tengo la de Reneguita Jugadores Que tal vez A nivel mundial Fueron muy Muy importantes La de Saviola La de Aymar La de Riquelme La de Milito Bueno Alguna Que otra Camiseta De algún Otro jugador Que seguramente Me estoy olvidando Muy bien Y en tu trayectoria Como jugador ¿Cuál fue El defensor Que dices Este ni me Le acerco Porque cómo Daba patadas Y patadas No No sé si eran Patadas Pero La verdad Que no eran Patadas Pero Fueron Defensores Que Era muy Difícil Pasarlos Eran Grandes Defensores El caso De Walter Samuel Siempre fue Un defensor Muy difícil De pasar Y no Porque hacía Full Al contrario Te estirpaba La pelota De los pies Y no te dabas Cuenta Y era Terriblemente Marcador Y Río Ferdinand También Fue un jugador Muy rápido Era muy rápido Pero él Era más rápido Me parece Entonces también Era complicado Pero sí Fueron Fueron Defensores Complicadísimos Ok Para ir cerrando Ya esta Entrevista ¿Qué crees ¿Qué crees Que se venga Para el futuro Ahora con El Cacharita Junior Ya nos dijiste Los objetivos El campeonato Reestructurar Hacer un buen Una pretemporada Pero cuál ¿Cuál es Ahora tu mente Positiva Para este Gran torneo 2022 Lo primero Es terminar De formar El plantel Estamos En la estructura Justamente Del armado De los 30 jugadores Que nos van a Acompañar Durante este año Después es La pretemporada El inicio De pretemporada A partir del 4 de enero Ya tenemos Toda la pretemporada Diseñada Y después de eso Empezar a ver El fix to Y empezar a Preparar los partidos Nosotros sabemos Que Desde el inicio Tenemos que tratar De ser protagonistas A veces se puede O no Conseguir esos resultados Pero Tiene que haber Una idea de juego Muy clara Entonces Estamos abocados A Al diseño De cada entrenamiento Nuestro Para Para poder lograr Que nuestros jugadores Puedan llevar a cabo Esta idea De la mejor manera Y que sienta La gente Que el equipo Los identifica En campo Ok Muy bien Profe De verdad Muchísimas gracias Por esta entrevista Me la he pasado Excelente Aprendiendo de ti Recordar tu etapa Como jugador Ahora como director técnico Conocerte un poco más En México Y por qué no Como lo dijimos En algún momento En el futuro Pues bueno Tenerte acá En México Con los brazos abiertos En el club Que sea Incluso hasta En el San Luis Que es El equipo De mi ciudad Al que yo le voy Soy hincha Entonces Acá estamos Esperándote En algún día Profe Y bueno Ojalá que algún día Nos podamos cruzar En los caminos Acá en el fútbol Bueno Muchas gracias Por el respeto Muchas gracias Por tenerme en cuenta Poder charlar un rato Intercambiar opiniones Y contar un poco De mi vida profesional Así que Siempre a disposición Fuerte abrazo Un camino especial Para toda la gente De México Y bueno Ojalá En algún momento Los caminos Se encuentren Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Muchas gracias Muchas gracias Gracias.